Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, si quieres que tu ánimo sea el de siempre, tendrás que cambiar ciertas rutinas negativas y viciadas a la que tú te estás acostumbrando. Todavía quedan rastros en ti de sinsabores, de relaciones pasadas que tú debes de superar para que puedas disfrutar del presente. Exprésate con amor y tendrás el mundo a tus pies. Dulcifica tu palabra y tu carácter. Deja los nervios, cálmate y tú verás como todo va a cambiar. Y tus números de suerte son el 12, el 27 y el 21. Tauro, sé más consciente. De todo lo que te rodea y de quien entra en tu espacio. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repite. Para que te entregues a nuevos comienzos, cuídate de quien entra a tu espacio y de quien te brinda tu amistad. No todo el mundo da a conocer su verdadera identidad en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 50, el 13 y el 8. Géminis, no siempre vas a conseguir llevar tus planes a cabo de la forma que tú quieres. La vida de llevar cosas en contra son difíciles de sobrepasar y también de vencer. Nunca trates de nadar contra la corriente. Vive y deja vivir. No sigas maltratando a tu corazón por estar amando a quien tú no debes. Nada volverá a ser como antes. Conocerás a una persona muy interesante con la cual podrás disfrutar de momentos inolvidables. Hay gratas sorpresas para ti en este 2016. En el amor, cuídate. Y tus números de suerte son el 2, el 8 y el 19. Cáncer, cultiva tu buena fe y tu buen corazón, pero con la mente bien despierta para que no abusen o se aprovechen de ti. Fomenta la buena comunicación en tus relaciones. Lo negativo en el amor se aleja y te encuentras ahora en mejor disposición de establecer nuevas relaciones afectivas. En el amor hay gratas sorpresas. Tus números de suerte son el 23, el 13 y el 26. Leo, acepta feliz toda responsabilidad, ya que tú tendrás la paciencia y la inteligencia de lidiar con cualquier tipo de problemas. No importa lo complicado que éste sea, sé puntual y cumple con lo prometido. Actúa con madurez ante todo contratiempo. Se presentan buenas oportunidades en el amor, en los estudios y en tu trabajo. Viene mucho progreso para ti en este 2016. Tus números de suerte son el 44, el 17 y el 13. Virgo, serás amuleto de la buena suerte para todo aquel que trabaje o comparta junto a ti. Quien te amó en el pasado, aún te recuerda. Una carta de amor te llenará de alegría y de gratos recuerdos. Comunícate con tus seres queridos que se encuentran lejos de ti. Ellos te necesitan. Hay muchas sorpresas para ti en el amor. Deja la timidez, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 39, el 8 y el 23. Libra, no sigas alimentando preocupaciones inútiles. Disfruta de la vida en todos los aspectos. Tú mejor que nadie sabes cómo hacerlo. Ten siempre presente que solo tú puedes permitir que otras personas influyan o afecten tus decisiones. Sigue adelante con tus planes. Y tus números de suerte son el 40, el 22 y el 13. Escorpión, es buen momento de poner en acción todas tus ideas creativas. Las estrellas te llenan de nuevas energías, nuevas esperanzas y ambiciones surgen en ti para ser de este 2016 un año muy especial. Estás rodeada de vibraciones positivas que te van a llevar a crear como nunca antes lo que tú estás esperando. Alguien muy cercano a ti le dedicas amor, paz y entretenimiento a tu persona. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 44 y el 8. Sagitario, tal te va a parecer que el trabajo te persigue. No te desesperes. Hay tiempo para todo. Establece un horario razonable para que no todo sea trabajo. Relájate, cálmate, disfruta para que te puedas organizar y lograr ver claramente por dónde vas a comenzar a ponerte al día en todos tus asuntos. En el amor vienen gratas sorpresas para ti. Vea la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 8, el 15 y el 32. Capricornio, sigue los dictados de tu corazón y triunfarás sobre toda situación difícil. Nuevos desarrollos en viejos aspectos de tu vida se van a presentar para llevarte al éxito. Acuario, en donde ayer fracasaste, tu intuición no te va a fallar ahora. Mantente alerta ante el enemigo que se encuentra a tu lado. Cuídate mucho que alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 5, el 50 y el 38. Acuario, te sentirás deslumbrada por alguien que apenas acaba de conocer. No entregues tu corazón fácilmente, ya que luego vendrán los arrepentimientos. Asuntos de amor, asuntos de estudio, de salud, van a mejorar. Tu buen estado de ánimo ha logrado hacer maravillas por tu salud. Y desde hoy, disfrutarás de mucha energía. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Deja la timidez hoy. Búscalo. Llámalo. Y tus números de suerte son el 46, el 15 y el 8. Pisis, no te dejes afectar por lo negativo que puedan surgir en el día de hoy. Ten presente que todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Proponte superar todo miedo o frustración existente. Tus sueños te revelan la solución a un problema. Toma nota. Asegúrate de recordarlo todo bien. Y en el amor, las sorpresas más inesperadas podrían llegar en este comienzo del 2016. Prepárate para lo mejor, para el éxito. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 3. Escucha todos los días tu horóscopo personal en este canal de YouTube. José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Compártelo. Compártelo.